Viernes por la noche en la sede Banco Nación Nos encontramos disfrutando del partido entre Sebastián Mongealagori y Lionel Solís Quien se encuentra de nuestro lado en estos momentos Torneo Metro Guido Tennis Pro 2, octava categoría 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 Lionel Solís al saque en estos momentos Los voy a desquilibrar el saque de Mangealagori Con una gran definición Torneo Metro Guido Tennis Pro 2, octava categoría Torneo Metro Guido Tennis Pro 2, octava categoría Torneo Guido Tennis Pro 2, octava categoría Toro de Premio Humanidad Torneo Quido Tennis Pro 2, octava categoría Con la formación P的是 Casas Tennis Pro 2, octava categoría Torneo Guido Tennis Pro 2, octava categoría Número 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video